Izquierda Unida ha supeditado la construcción de la autovía de la Cuenca Minera, que depende de su consejería de fomento en la Junta de Andalucía, a que el Gobierno central ejecute el desdoble de la carretera nacional 435, que ha desaparecido de los presupuestos del Estado para 2013. De hecho, la Junta inició la tramitación para la autovía de la Cuenca como consecuencia de que el proyecto del desdoble de la 435 se quedaba en Zalamea para no atravesar la Sierra Onubense. La verdadera demanda social que durante más de 20 años se viene realizando en esta provincia y que no es otra que la necesidad de desdoble de la nacional 435. Sería absurdo llevar a cabo el desdoble de la A461 sin haber llevado a cabo previamente el desdoble de la nacional 435. De esta manera sale Izquierda Unida al paso de la campaña iniciada por el PP para reclamar la autovía de la Cuenca. Desde Izquierda Unida también han reprochado a la alcaldesa de Rotinto, Rosa Caballero, del Partido Popular, que haya pedido a la empresa M-Star Tessus, la que quiere explotar la mina, que solo contrate a personas de Rotinto en la explotación de los yacimientos mineros. Se desmarca y pide y presenta al parecer un documento a la compañía minera donde solamente, e insisto en eso de solamente, pide empleo y contratación de empresas auxiliares que residan en Rotinto. Desde Izquierda Unida también han aplaudido lo que califican como un cambio de actitud, tanto en M-Star Tessus como en la Junta, en la tramitación de la reapertura de la mina. Izquierda Unida espera que los trabajos comiencen a final de este año o a principios del próximo.